Han pasado cuatro meses desde que finalizó el exitoso reality Quiero ser reportero. Desde entonces los ex participantes no han dejado de continuar en busca de sus sueños. Así tenemos que Daniel Merlo, el ganador, ya es parte del programa farandulero de boca en boca en donde se destaca por sus interesantes entrevistas y reportajes. De su lado, Juan Chancay, el lacuamán de Chanduy, estrenó un programa en YouTube y apareció en una entrevista en expresiones de Diario Expreso donde le dedicaron toda una página completa comentando de su proyecto Hablemos Claro. Guillermo Carrillo se ha convertido en el reportero estrella de Volvemos con Todo. Con celular en mano ha logrado interesantes entrevistas para ese programa online. La guapa Chiara Gavilanes no se queda atrás y brilla como comunicadora en el DIRCOM del GAT parroquial de su natal Mariscal Sucre, destacándose en impulsar la ayuda social. Mauro Espinosa encontró en Telepremiere y el programa Agárrate, el sitio ideal para imponer su estilo dulce y caballeroso en las entrevistas. No solo es reportero, a veces comparte el set de la televisora online con Tabata Galvez y Mayra Jaime. Mauro Bermúdez optó por destacar su voz y dotes en la animación. Desde una cabina de radio comenta de temas variados. Juan de apellido Lumbano no se durmió en los laureles y desporádicamente se lo ha visto comentando con malicia los temas polémicos de la farándula en el show de las 7, programa online que conduce Andrea Bucarán y Emilio Galarza. Felicitaciones chicos, pero aún hay más y pronto seguiremos informando sobre qué hacen los otros ex participantes de este reality. Con postproducción de Julio César Ramón para Música Talento EC, Stalin Ramos, el cir de la farándula.